Estamos, entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos cordialmente a Alexandra Ocles, Directora Nacional de Gestión de Riesgos, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Alexandra, bienvenida, gracias por haber aceptado esta invitación al diálogo. Bueno, hoy se inicia esta nueva normalidad. Entendemos que la mayor parte, o casi el 100% de los municipios del país han anunciado que continuarán con el semáforo en rojo. ¿Qué significa esto? Bienvenida, buenos días. Gracias, Fernando. Buenos días. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Así es, este es un nuevo inicio, una nueva fase, que permite, sin duda, poder establecer una serie de acciones que empezarán a regularse y a reactivarse poco a poco. Iniciamos con esta fase de distanciamiento social, en la cual la semáforización nos permite ir generando paulatinamente esta reapertura, si las condiciones de los cantones así lo permiten. Este semáforo en rojo, es decir, este inicio en rojo de todo el país, básicamente lo que indica es la necesidad de cumplir con la normativa establecida hasta ahora en el marco de la emergencia sanitaria. 218 cantones de los 221 han establecido que permanecerán en rojo durante este mes. En muchos casos, la medida será evaluada a mediados de mes y otros permanecerán aquí hasta fines del mes de mayo. Pero esta evaluación, Alisandra, pero esta evaluación dependerá de qué, de qué tipo de factores. ¿Cada cantón tendrá que hacer una solicitud al COE nacional y solicitar la eventualidad de un cambio del semáforo o cómo va a funcionar esta dinámica? Fernando, cada cantón va a tener que hacer una evaluación a partir del dato y de las cifras que mantienen su cantón. Es decir, vamos a analizar cuál es la tendencia de contagios en este cantón. Vamos a analizar el número de fallecidos que tiene el cantón. Se debe analizar también la información sanitaria en torno al número de camas, al número de emergencias que ha tenido el cantón. Es decir, hay una serie de indicadores que permiten llegar a esa decisión previo a análisis que van a tener que realizar los COEs cantonales. Ahora, no es que estamos regresando a la normalidad, porque mucha gente, por lo que ven redes sociales, noticias falsas y todo, cree que ya regresamos a la normalidad. Hay sectores, entiendo yo, Alexandra, por ejemplo, el sector de la construcción, proyectos pilotos que ya regresan paulatinamente justamente a trabajar, por un lado. Por otro lado, se abre la posibilidad, se extiende el horario, por ejemplo, el funcionamiento de taxis, entiendo yo, y también el tema de las ventas por Internet, las entregas a domicilio. ¿Cómo va a funcionar esto? Así es, de ninguna manera, Fernando, estamos regresando a la normalidad. Aquella normalidad que nosotros conocimos y estuvimos viviendo durante, no sé, los meses de diciembre, enero, febrero, esa normalidad no es para más. Por tanto, esta es una fase, después de vivir estas semanas de emergencia sanitaria, esta es una fase que nos permite ir tomando ciertas medidas de forma absolutamente regulada y controlada, y por eso también esta necesidad de que sean los cohes cantonales quienes generan esta dinámica conociendo de cerca cada uno de los territorios. ¿Qué significa esta fase, entonces? Que primero tiene una serie de responsabilidades ciudadanas que tienen que ser cumplidas de parte de cada uno de nosotros. Lo que yo haga o deje de hacer va a tener implicaciones en el contexto de la comunidad, de mi familia, de mí mismo, si es que no soy capaz de cumplir con las medidas establecidas. A propósito de eso, Alexandra, en las últimas horas el alcalde de Quito ha hecho unas declaraciones preocupantes, se podría decir, en el sentido de que él dice que el 75% de las personas infectadas que deberían estar en aislamiento en Quito están en las calles. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que puede hacer? Entiendo yo que el municipio va a emitir una ordenanza independientemente de las sanciones que establecen las disposiciones del COE nacional. Pero, ¿qué significa esto? O sea, el 75% de los quiteños infectados no están haciendo el aislamiento. De lo que manifiesta el alcalde, sí, pero sería importante un poco saber la fuente de esa información. Obviamente, el alcalde está haciendo seguimiento de los casos confirmados que hay en la ciudad, pero sería importante saber la fuente de esa información, incluso para que, conjuntamente con el Ministerio de Salud y las demás autoridades, podamos hacer y acompañar este proceso. ¿Usted cree que esa información no es correcta, Alexandra? No, yo no digo eso. Solo digo que sería bueno que el alcalde nos pudiera comentar de dónde sale ese dato. Y creo que eso es importante, incluso para que juntos, vuelvo y repito, podamos hacer un mayor seguimiento a las personas que están incumpliendo con el aislamiento y obviamente van a tener que ser sancionadas porque lo que están haciendo es generando un mayor espectro de contagio al circular por la ciudad, al interrelacionarse con otras personas seguramente. Entonces, sí es importante que estos datos sean analizados, que estos datos puedan ser leídos adecuadamente para que, en base a ese análisis, se pueda tomar una decisión para saber cuál es el estado del cantón. Alexandra, ¿qué hacer ante situaciones consideradas especiales? Pudimos ver el fin de semana imágenes, por ejemplo, en Guayaquil, en el sector del denominado mall del piso, me parece que se llama, a mucha gente en las calles, y algunos hasta sin mascarillas, sin las protecciones necesarias, gente que hacía el comercio como un día normal. También en Quito, porque no es solamente en Guayaquil, en el sector de la comuna, se denuncia el hecho de aglomeraciones de gente, de una gran cantidad de contagios. ¿Cómo se debe enfocar estos, diríamos, sitios que son más neurálgicos en el país? Fernando, efectivamente tenemos varios sitios en donde se evidencia una gran cantidad de aglomeración de personas, y ese es un foco de mayor riesgo en este contexto. Esa es una gran amenaza precisamente para este proceso. Y creo que es importante que podamos establecer mayores controles, por eso insistimos mucho en que esta es una fase que requiere de nosotros mayor disciplina y mayor cumplimiento, porque nuevamente, no es que hay que bajar los brazos, no es que hay que dejar de estar en aislamiento domiciliario, no es que podemos circular libremente por la ciudad, por nuestro barrio, no se trata de eso. Se trata de que podamos ser ordenados para evitar precisamente este tipo de aglomeraciones. Entendemos también que la situación de muchas familias que viven del día a día, que vivían de sus pequeños negocios, hoy se ve complicada. Pero creo que es vital que se puedan hacer las cosas de forma ordenada, y por eso es importante que los municipios puedan actuar con responsabilidad. Recuerde también usted que el COE Nacional emitió una resolución a través de la cual el uso de la mascarilla es obligatorio, y esa obligatoriedad ha sido regulada por los municipios a nivel nacional. Eso es importante, vigilemos que por lo menos la gente esté usando las mascarillas, vigilemos que la gente esté usando guantes también, porque de lo contrario esto va a ser un ciclo en el cual no vamos a lograr salir, si es que no entendemos claramente que hay una serie de responsabilidades en todos nosotros, en los gobiernos autónomos, y también, por supuesto, el gobierno nacional que sigue al frente de la emergencia. Gracias Alexandra. Alexandra Oca, directora nacional de gestión de riesgos, por habernos acompañado. Hacemos una pausa, entereramos.